34 homicidios en el primer cuatrimestre de 2017, según Medicina Legal, es el resultado de la ola de violencia en la capital chocoana. Es por eso que el obispo de Quibdó lanzó un SOS al presidente Santos. En estos últimos cinco años han sido asesinadas 500 personas en la ciudad de Quibdó, un promedio de 100 personas por año. En algunos ha sobrepasado el límite de 100 y en otros años ha estado por debajo. Por eso, después del comunicado que publicamos en noviembre del 2016, he querido como obispo de Quibdó también escribir esta carta abierta, dirigida al presidente de la República, al presidente de la Corte Constitucional, al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo, con el objetivo de que se pueda hacer una acción articulada que tienda a la solución estructural de esta problemática a corto, mediano y largo plazo. Ese es fundamentalmente el objetivo de esta carta, que está precedida de muchísimas otras acciones, pero que al hacer el análisis de los progresos encontramos que no ha habido el avance suficiente. El aumento de la inseguridad y de grupos al margen de la ley han incidido en las comunas de Quibdó, especialmente en la 1. Pero aquí ha incidido de una manera más profunda, debíamos decir, porque las cifras que vienen como consecuencia de esto son muy elevadas. Además, es necesario hacer que las personas no sean vulnerables a los grupos que están al margen de la ley. Y para eso se requiere una acción decidida que tienda a la inversión social, a que los jóvenes tengan mayor acceso a la educación, al trabajo y también a la recreación y la cultura. El mensaje que el Papa escribió en este año acerca del tema de la paz, tiene como título la no violencia. Yo creo que allá tenemos que llegar los colombianos a exterminar todo tipo de violencia y a trabajar como sociedad por esos objetivos. Creo que es muy importante que atendamos los mensajes del Papa, porque en todos vendrá siempre el mensaje del respeto por la vida y la acción conjunta de la sociedad para rechazar los homicidios y todo tipo de violencia. A veces pensamos que es un problema de percepción y resulta que en estos últimos cinco años ha habido 500 homicidios en Quibdó y en este año van 34. Es decir, ya en cuatro meses, hasta abril iban 34. En cuatro meses ya se superó el promedio de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, que es el promedio nacional. Entonces, si seguimos así, habrá 100 también al final del año. Y aquí es una concientización para todos, para cada persona, para cada familia, para las instituciones educativas, para los medios de comunicación social y también para la institucionalidad. La situación por la que atraviesa la capital chocoana necesita una intervención urgente del Estado, dijo Monseñor Barreto. Se han hecho muchos esfuerzos, pero en general las políticas públicas han fallado. Hemos tenido situaciones muy adversas, como la presencia del conflicto armado en esta región del país, pero también no se le ha dado solución al conflicto social. Y son situaciones que se retroalimentan. Cuando hay vulnerabilidad en la población, pues crecen los grupos armados, crece la ilegalidad, crece la delincuencia. Y si logramos que realmente haya mejores situaciones para la población, seguramente vamos a atacar también de raíz estos males. Obviamente, en toda la sociedad y los estudios sociológicos dicen que siempre habrá personas que escogen el camino de la delincuencia. Pero aquí estamos diciendo que lo escogen muchos, precisamente porque no hay otras oportunidades. El informe de medicina legal arrojó que en el primer cuatrimestre del año se han presentado en el Chocó 53 homicidios, siendo Quibdó con el mayor número, seguido del litoral del San Juan.